Casa del Migrante en Culiacán, un paso a la sobrevivencia. La capital del estado, con más de un millón de habitantes, contará con la primer casa de atención a migrantes nacionales y extranjeros. Miguel Ángel Soto Gagiola, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, externó que con la donación de una casa ubicada en la colonia Gabriel Leiva y apoyo de la sociedad, es como se ha logrado conformar el proyecto de la Casa del Migrante Jesús María Echavarría. El lugar podrá atender a 40 personas donde habrá habitaciones para hombres, mujeres y niños que estén de paso por Culiacán y requieran de un refugio. Se necesita mucho dinero y hemos estado buscando con empresarios, la gente de Culiacán es gente buena, es gente noble, es gente dispuesta a ayudar, ese es Culiacán. Lástima que se difunden pues la parte mala de Culiacán, pero esa es minoría, pero la gran mayoría de gente trabajadora, gente honesta, gente buena, entonces han querido colaborar y esta no es digamos una obra de la Iglesia Católica, tenemos que participar todos, es una obra que tiene que participar el ciudadano, en su momento los voluntarios y entre todos, entonces si las dificultades vienen a veces en lo económico. Las personas que colaborarán para atender la casa viajaron a Tijuana en busca de retomar información para atender a los migrantes. El párroco aseguró que es un proyecto que con el apoyo de la sociedad se inició, al ser una urgencia para este municipio. Hemos tenido que ir a Tijuana, hemos consultado en la Casa del Migrante de Tijuana, fuimos y estuvimos un día ahí capacitándonos, hemos hablado a Chihuahua, a la Casa del Migrante Hermosillo y hemos estado preguntando, no tenemos experiencia en este ramo de atender al migrante, pero nos hemos estado informando sobre todo para la recepción, el trato, las disposiciones que debemos tener hacia ellos, la atención legal, hay varias cosas que queremos atender. Sí, tenemos un equipo ya que nos hemos esforzado en capacitarnos para dar un mejor servicio. Soto Gagiola reconoció que hay temor de los vecinos de la colonia Gabriel Leiva por contar con un lugar donde se atenderá a personas que posiblemente huyen de su país, aunque consideró que en el desayunador que se tiene en la parroquia del Carmen desde hace más de tres años, han brindado alimento a indigentes y migrantes, no han presentado algún problema o un peligro para las personas que colaboran. Hay que estar conscientes que ahorita vivimos con miedo social, ahorita todos tenemos miedo, entonces hemos estado preguntando a vecinos, padre nos da temorcito, van a venir migrantes, es gente a lo mejor que viene huyendo, entonces ahorita todo es peligroso en México, ahorita ser licenciado, ser maestro, ser estudiante, ser migrante, todo es peligroso en el país, entonces estamos viviendo inmersos en una fobia social, en un miedo social, entonces no nos podemos detener, estoy consciente, sí, de ese miedo social, pero hay que hacer el bien. A Culiacán llegan migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, por lo que la casa del migrante se pretende que el próximo 15 de agosto abra sus puertas. Con edición de Leonardo León, reporta para las noticias, Jasmín Tapia.